La alcaldesa de Osuna Rosario Andújar ha firmado dos contratos con los propietarios de los solares José Manuel Caro en representación de Inmobiliaria Berca Sociedad Limitada y José María Rodríguez del Boulevard Comunidad de Bienes para el arrendamiento de las parcelas situadas en la calle Capitán con el fin de disponer de más de un centenar de nuevas plazas de aparcamiento municipales. Después de mucho tiempo de reflexión, evidentemente de ejecución de obra y se trata de una superficie de más de 3.000 metros cuadrados que servirán de aparcamiento en el centro del pueblo porque es la calle Capitán para 116 aparcamientos en superficie que vendrán a aliviar el problema que tenemos en el centro con la escasez de aparcamiento. Realmente es un problema extendido en todas las ciudades y pueblos que conocemos pero hemos estado trabajando durante bastante tiempo para encontrar una solución que palíe el mismo. La alcaldesa de Osuna ha anunciado que estas obras irán en paralelo a las actuaciones que se van a acometer de semipatronización en la segunda parte de la calle Carrera y que se van a realizar en verano. En este caso y como ya bien sabéis tendrá lugar en verano la ejecución de las obras del resto de la carrera para alinearla a la primera fase que ya habíamos ejecutado y lógicamente se suprimirán un número de aparcamientos importante. Con lo cual ahora pues ya tenemos la compensación, no queríamos realizar esas obras, esa supresión del resto de aparcamiento hasta tener un colchón de aparcamiento, hasta tener una zona que venga no solamente a suplir sino también a ampliar las posibilidades de aparcamiento. Rosario Andújar considera que con estas plazas de aparcamiento el servicio estaría cubierto. Con estos 3.000 metros cuadrados, con estos 116 aparcamientos entendemos que el servicio viene a estar cubierto sabiendo y siendo conscientes de que el problema de aparcamiento es en todo el pueblo, en todo el municipio, igual que el resto de ciudades y municipios. Pero bueno, en el centro donde se realizan también muchas gestiones, muchas consultas y muchas compras en el centro del pueblo, con lo cual creo que hoy hemos dado con la solución necesaria para seguir avanzando también en los temas de accesibilidad. Que nuestra carrera, bueno, pues sea también una zona accesible para todos los viandantes, de forma que podamos realizar las compras de forma bastante más cómoda y segura y que se conviertan además nuestra carrera también en un espacio de ocio y disfrute para mayores y pequeños con plena seguridad. Así que con la firma del contrato de hoy creo que conseguimos varios fines importantes. La adaptación de estos dos solares a una nueva zona de aparcamientos no requiere de una actuación considerable, pues lo que se llevará a cabo en los mismos será una limpieza general y la definición de los carriles y de las plazas para que sea un aparcamiento seguro y ordenado. Sería solamente una limpieza general y un poco de allanamiento sin profundidad y estaría, bueno, y pintarle lógicamente los distintos carriles y las distintas plazas de aparcamiento para que sea un aparcamiento ordenado y con seguridad y eso pues creo que tardaremos muy poco en ejecutarlo paralelamente a la ejecución de las obras también de la carrera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.